Tardes de sábado, Estadio Alberto Larraguillel de Angol, Deporte Santa Cruz y el cuadro de Mayeco Unido saltaban al gramado de allá de la región, de la novena región para este compromiso que se jugó obviamente con bastante público en la local, la visita también con hinchas que llegaron desde Santa Cruz para este compromiso, Mayeco Unido, alineación titular dirigido por Cristian Muñoz el polémico Cristian Muñoz y Deporte Santa Cruz también con alineación titular dirigido por el técnico Gustavo Huerta ahí estaba la oncena visitante, la oncena titular comienza el conjunto de Mayeco Unido para este compromiso viste de rojo el conjunto de la novena región de Blanco, el cuadro de la sexta región el conjunto de Angol, Luis Torres que toma la pelota, Riveros, ahí está Gaete, primer disparo al arco atrapa a medias el portero del cuadro de Angol, José Acevedo Gustavo Zamudio ahora que se las intenta, se las ingenia, viene el pase corto de Inostrosa llegaba también Retamal y estaba el portero Vargas para quedarse con la esférica insiste, comienza bien el conjunto de Mayeco Unido, la pelota entre líneas y el remate de Inostrosa, la respuesta de Vargas para el disparo de la gente de Angol está Estudillo, se va por la derecha, la marca está y lo sigue por ahí un hombre en el conjunto de Santa Cruz Lara finalmente le gana la marca, viene el centro, aparece Escobar y anota anulado una mano, lo bajó con la mano el jugador del cuadro de Mayeco Unido ante la estéril tirada de Vargas, ahí estaba la jugada polémica la primera del partido en este compromiso entre Mayeco y el cuadro de Santa Cruz estaba anulado la apertura de la cuenta, insiste el conjunto de Mayeco, Gutiérrez la pelota al área, estaba Vargas ahí enredos en el área finalmente se queda con la esférica el conjunto de Santa Cruz insiste, el cuadro santacusanos ahora buscando el compromiso estaba por allá también el hombre del cuadro de Santa Cruz Gaete, doble remate, cabezazo y el gol del conjunto de Deportes Santa Cruz ahí estaba la apertura del marcador Juan Carlos Gaete en el conjunto de Santa Cruz y finalmente ahí estaba el remate, llegada del conjunto de Deportes Santa Cruz doble cabezazo y la pelota se va al fondo de la red no alcanza a llegar a Acevedo para el conjunto de Deportes Mayeco unido y la pelota traspasa la línea es la apertura de la cuenta la alegría para el conjunto de Santa Cruz después de viajar varios kilómetros insiste ahora, se viene el conjunto de Mayeco buscando la posibilidad, Felipe Escobar remata el portero se queda con la esférica, el portero Vargas la va sacando ahora y lanzamiento, tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Santa Cruz la saca el conjunto de Mayeco y estaba nuevamente la posibilidad para el conjunto santacruzano se viene ahora, jugada por la derecha, se queda Pinto le gana la posición Diego Inostroza al centro y aparece Felipe Escobar minuto 34, el 1 a 1 el empate para el conjunto sureño ahí va la repetición del partido lo empuja un poco, lo desplaza me parecía más que falta finalmente pasa de largo Ahmed Pinto y nuevamente centraliza el hombre el cuadro de Mayeco para que apareciera Escobar en la boca del arco y anotar el 1 a 1 a estas alturas del partido finalmente, insiste el conjunto de Mayeco pelota al área viene el palo, borbollón en el área insiste finalmente hubo una falta y se enoja la gente del cuadro de Mayeco ahí viene el centro que va sobre el área un hombre me parece que estaba en posición de adelanto antes que saliera el remate y el juez eso es lo que cobra ahí que le tapa al arquero cuando va a remeter y finalmente a Estudillo que estaba en posición de adelanto dos hombres prácticamente bien anulado el gol que favorecía el cuadro de Mayeco insiste el conjunto de Santa Cruz Lara le mete un disparo a Gaete ingresa al área, se le enreda un poco y finalmente la va sacando el conjunto de deportes Mayeco unido insiste Juan Carlos Gaete quien buscaba ingresa al área, viene gana la línea de fondo en el centro aparece Tomás Jones y la sacan prácticamente de la línea los hombres de Mayeco ahí estaba insiste el conjunto de Santa Cruz ahora Iván Herrera quien buscaba Greenball que llega al área y aparece Ahmed Pinto quien le alcanza a desviar y anota el 2 a 1 minuto 43 Ahmed Pinto de este primer tiempo anota el conjunto de Santa Cruz la alegría de estos 50 hinchas que llegaron al estadio Angolino y ahí estaba a celebrar nomás la gente de deportes de Santa Cruz junto a los compañeros de la reserva ahí estaba el cuadro de Angol le buscaba ahora el empate primer tiempo terminado arriba las manos entonces Mayeco uno deporte de Santa Cruz dos primer tiempo concluido allá en Tierra Sureña segundo tiempo el cuadro de Santa Cruz que comienza a jugar nuevamente la esférica tocando buscando el conjunto Santa Cruzano es Mayeco quien toma nuevamente la iniciativa un hombre que dispara de fuera del área la pelota se va sobre el travesaño ahora es Astudillo quien arremete que busca el empate finalmente también se va por sobre el travesaño ante la mirada de Vargas Felipe Escobar que quiere ingresar al área aparece un hombre ahí estaba y es el gol de Cristian Retamal minuto 58 dos a dos la cuenta ahí estaba la jugada sobre el medio un pasadizo finalmente no lo quieren tocar y aparece Retamal y enfrenta solo al portero del cuadro de puertes Santa Cruz Vargas y la pelota se va al fondo de la red es el empate dos a dos ahí está nuevamente el tiro de la gente del cuadro de puertes Santa Cruz insiste se viene con todo el cuadro de Mayeco arriba sobre la portería del conjunto de Santa Cruz un hombre en posición de adelanto Diego Inostroza el juez levanta la bandera y finalmente se anula también el gol en esta segunda jugada se ve claramente entonces que está ahí en posición de adelanto el hombre del cuadro de Mayeco y finalmente se cobra por parte del juez ahí está viene el centro hacia arriba aparece el jugador Acevedo y se anula una carga por ahí le cobraron al hombre del cuadro de puertes de Santa Cruz ahí está el remate de Herrera estaba Acevedo también sale el portero va arriba lo cargan ahí en el área y el juez decreta entonces que el gol es anulado también para el conjunto de puertes de Santa Cruz no va a quedar la uva ahí de este compromiso porque finalmente el portero no alcanza a atrapar aquí el balón y el gol es anulado insiste Herrera ahora el disparo sobre la portería y Gaete prácticamente le pega un testazo arriba sobre el travesaño insiste Francisco Flores se viene el conjunto de Mayeco buscando y perfilando esa gran jugada y ahí está el roce el toque suave finalmente con nombre del cuadro de Santa Cruz y el jugador se deja caer también le pone un poco más y Diego Paso que queda enredado con el jugador de Mayeco ahí viene el lanzamiento penal Samudio eso no sirve lo engaña el alquero es tarjeta amarilla obviamente y la anulación del gol del cuadro de Mayeco unido reclaman los hombres del conjunto rojo finalmente el juez obró bien ahí estaba entonces ahora el cuadro de Mayeco que buscaba Flores por dentro se viene a la carga con todo el cuadro de Mayeco retamal que dispara la pelota se va sobre el travesaño una de las últimas instancias del partido insiste el cuadro de Mayeco que como les digo buscaba intensamente el gol del triunfo entra al área se aparece un hombre a Met Pinto la banda al tiro de esquina se vuelve a salvar el conjunto santacruzano la pelota al medio Flores aparece también otro de Sandoval ahí está la gran atapada del jugador Vargas y Córdoba que se cruza para desviar aquello este resultado dos a dos Deportes Santa Cruz y Mayeco unido punto ganado o punto perdido más bien sigue sumando el cuadro Deportes Santa Cruz en tierra surena se dio yo creo que salvamos un punto que puede ser muy valioso de aquí al final de campeonato espero que sea así porque va a haber una lucha muy cerrada con los otros tres equipos que están peleando la posibilidad de ganar el campeonato así que satisfecho digo por el esfuerzo que hicieron los jugadores a pesar de que por ahí nos equivocamos mucho con el balón que es nuestro fuerte y preocupa un poco porque ya el partido que tuvimos también allá en la pintana también estuvimos muy errativos con el balón yo creo que en ese sentido no sé si a esta altura ya de que empezamos a ver cómo podemos mejorar esa parte no sé si pasará por un tema de tensión o de algún grado de presión que nos puede estar incomodando pero el esfuerzo notable la actitud extraordinaria pero nosotros somos mejores con el balón y eso hace que el rival nos equipare y nos incomode y nos moleste como nos molesta hoy día partido duro complicado íbamos ganando uno a cero después el empate a uno dos goles anulados que según yo también anulados los dos manos después el 2-1 nuestro terminó el primer tiempo después del segundo tiempo empezamos nos hacen el gol y después ellos salieron con todas y nosotros ahí defendernos vamos a aguantar el resultado a tratar de aguantar y buscar una contra ahora nos vamos a Santa Cruz medio triste porque veníamos con la ilusión de seguir en la punta dependiendo de nosotros sin esperar los resultados de mañana ¿pero este punto es positivo para la suma? sí un punto un punto bueno porque un rival complicado como Mayego acá de visita se hacen fuertes cancha grande pesada fue un duro partido pero un muy lindo partido un partido muy intenso ellos jugando de local proponen lo suyo obviamente quieren salir a ganar a tener los tres puntos y eso y eso nos complica como punteros obviamente un equipo le quiere ganar al puntero y por eso fue como fue el partido fue una manera muy difícil y nada logramos empatar no sé si si ganamos un punto o perdimos dos eso eso se dará en un futuro lo sabremos así tú me dices que todos quieren bajar al puntero prácticamente así van a ser la tónica de todos los partidos que quedan mentalmente el grupo está capacitado para aguantar esto ¿no? sí obviamente como usted lo dice todos quieren bajar al puntero y yo creo que el grupo que tenemos lo vamos a saber llevar adelante y nada trabajar cada semana al rival que nos toca y darle con todo el día del partido sí se complicó bastante creo que fue un partido muy agarrido fue un partido muy peleado para los dos los dos equipos tuvimos muchas posibilidades de gol fue un partido muy trabado pero yo creo que de visita lo importante es sumar y de lo que ganar todos los partidos como se viene haciendo y esto totalmente depende de nosotros nos quedan con los rivales directos pero ahora hay que pensar en Colchaba que es un clásico y hay que ganarlo como sea hoy día ¿fue mérito del rival meter a Deporte Santa Cruz atrás o Santa Cruz decayó? no, sí ellos también jugaban hacían sus juegos pero creo que nosotros fallamos en jugadas claves pero cuando tuvimos la pelota y lo fuimos hicimos nuestro juego lo hicimos ver muy mal y lo tuvimos pues si la llegó es clara pero bueno ha sido el fútbol como te repito de visita hay que sumar y se sumó y de local hay que ganar todos los puntos para lograr el objetivo nosotros sumando de visita y ganando todos los partidos de local podemos llegar al objetivo final ganamos un punto de oro que nos hicieron ver mal ellos en el segundo tiempo no sé si ellos son para que estén primero porque igual tiene una defensa bien frágil así que no sé si es para que estén primero pero sí se nota el cambio de juego el cambio de vivir el fútbol con el técnico que llegó tú no tuviste a Cristian Muñoz en La Pintana el año pasado ¿tú sabías que podían llegar a jugar así? claro claro si uno sabe va conociendo lo que uno ha jugado las personas que están a tu alrededor lo mismo dije cuando llegó Luis Pérez a San Antonio dije yo ese equipo se va a arreglar y así ha sido lo mismo que pasó acá llegó Cristian Muñoz y el equipo empezó a limpiar a los que tenía que limpiar y arregló el camarín y ahí se ve demostrado viene el clásico lamentablemente no puedo jugar pero todo el éxito del mundo a mis compañeros a los de afuera y nada a sufrir de afuera no